Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. La Policía de Río Negro es un excelente trabajo que viene realizando de búsqueda, de detección de personas en las rutas, de urnas que es muy importante, a partir de la orden de captura que tenía esta persona, la alerta azul en realidad, bueno, ha dado call a las 4 de la mañana aproximadamente con esta persona, se encontraba invadiendo un domicilio para refugiarse, esconderse y bueno, por denuncia de los vecinos fue atrapado y hoy, bueno, ya estamos tramitando todo el procedimiento correcto para que pueda ser extraditado a Chile. La etapa de investigación ya queda en manos de la justicia, tanto la justicia provincial como la justicia federal, que son quienes llevan las causas. Recordemos que, bueno, la razón por la cual se hace el pedido de captura son causas que están radicadas en Chile. Sí. Mientras esta persona estaba en Chile, sabíamos que tenía comunicación, y es más, hacía comunicaciones públicas, alentando las actividades delictivas que se producían aquí en la provincia de Río Negro, las quemas, los atentados. A primera hora de la mañana, la ministra de Seguridad, Betiana Minor, se comunicó con el ministro Aníbal Fernández para informarlo sobre esta situación y ponerlo al tanto, y además, porque ahora sea la tramitación con Chile, son, digamos, gestiones que se hacen a nivel federal. Así que, bueno, estamos trabajando en conjunto. La verdad es que la zona se ha visto clasificada a partir de este trabajo en conjunto, de esta decisión, no solo del Ministerio Nacional, que, bueno, que tuvo un operativo exitoso allí en la zona de Mascarri, sino la claridad de las jueces, la fiscal federal, manteniendo orden de captura respecto de las personas que están cometiendo estos conflictos. Por lo tanto, creo que el resultado que hoy tenemos, además de, como digo, el trabajo de la policía de Río Negro, es el poder aunar criterios y mantener todos la firme convicción de que no toleramos delitos, que no toleramos abuso de armas, que no toleramos agresión hacia los bienes ni a las personas.